Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Con un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Y no se está decir que es hora de decir tantas cosas ¡Olé! Lo aprendes a caer en las pilas Con las ventas rosas ¡Olé! Lo aprendes a caer del paisaje Y no me digas así Tienes que atracando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo la estocada muertes Nada más que decir Nada más que decir Tu eres tú Viste tú ¡Oh! ¡Olé! 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 Felicidades a los 4 Gracias porque habéis hecho que todos nos lo pasemos genial Lo tenemos ¿Lo tenéis? Lo tenemos Casi sin hablar lo tenemos Sí ¿No queréis escuchar a nadie más? A ver Yo por querer quiero que se quede en los 4 Por querer quiero que se quede en los 4 A ver un segundito Jefas del programa Escuchadme Yo sé que las reglas son nuevas ¿No podemos volver a cambiarla otra vez? A ver, dadme un minuto. Gracie, no sé qué te ha parecido a ti esta batalla. Increíble y lo que más me sorprende es ver tanto talento y ver que todos son muy jóvenes, así que yo prefiero saltarme esa ayudita y ellos los compañeros que decidan y tomen esa decisión porque es muy difícil. Bueno, Pablo, 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 que digo yo que para tenerlo tan claro estás pidiendo mucha opinión por ahí, ¿eh? Yo prefiero, ¿eh? Ajá. Es que esto, mira lo que pasó aquí. Verez, ¿qué te ha parecido a ti este batallón? Bueno, lo primero que esto es un temazo y yo creo que realmente habéis hecho que me dice la piel, igual que cuando escucho este tema, cantado por Ricardo y por Gary Moreno. Pablo, María José, son cuatro, es vuestra última batalla y tenéis dos huecos libres para los asaltos, así que dos de ellos se quedarán y dos de ellos se irán. ¿Quiénes continúan este viaje? Van a volar y espero que en este viaje planeéis a gusto, sobre todo. Irene y Julio. ¡Irene y Julio! Tú todo lo que has dicho tú, de verdad. Enhorabuena a los dos y nos vemos dentro de muy poquito tiempo en los asaltos de la voz. Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena.